y con repercusiones. Ivana, buen mediodía de mi parte, ¿cómo te va? Así es, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Esto pasó esta mañana a las 9 y media, minutos después de las 9 y media, se llevó adelante este acto de asunción de toma de juramento de parte del gobernador al ahora ya nuevo ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe. Un acto muy modesto, muy pequeño en cuanto incluso a la participación de posibles invitados. Suele ser la asunción de un ministro, un acto en el que el Salón Blanco prácticamente se ocupa a pleno con las sillas para los invitados. Bueno, hoy apenas un cuarto de este Salón Blanco tenía sillas esperando justamente a quienes iban a compartir la ceremonia. Familiares, el intendente de la ciudad de las parejas, algún integrante también del gabinete de esta ciudad, porque allí había estado en algún momento también colaborando a Rimoldi como asesor en materia de seguridad. Muy poquitos integrantes del gabinete, un ministro, Marcos Corach, el fiscal de Estado, algún que otro integrante de la cartera del Ministerio de Seguridad que venía precisamente en funciones con Jorge Lania y nada más. Una ceremonia que duró apenas unos minutos, un acto con muy poquito protocolo y que bueno, concluyó justamente con una conferencia de prensa que dio el propio gobernador Omar Perotti junto al flamante ministro. No estuvo Jorge Lania en el acto de asunción cuando las relaciones quedan en buenos términos. El ministro Saliente suele estar en la ceremonia. Esto ha pasado en otras instancias. Bueno, hoy Lania no estuvo en la ceremonia. Después te voy a contar porque Lania en algún momento reapareció esta mañana, pero fue en otra circunstancia. Cuando terminó esta ceremonia en la que el nuevo ministro juró como precisamente el sucesor del actual, o mejor dicho, del hasta ayer ministro de seguridad, se abrieron las preguntas. Y una de las que les formulamos al gobernador estuvo asociada a Sergio puntualmente a una de las críticas más fuertes que se empezaron a dar ayer cuando se conoció el nombre de Rimoldi. La oposición básicamente cuestionó que nombrar a un ministro de seguridad, a una persona que no proviene de la política, sino que proviene de la institución policial, es un retroceso para la democracia. Esto se dijo así, con todas las letras lo expresaron más de un referente de la oposición, algunos legisladores, otros no. Le preguntamos a Perotti, ¿lo interpreta de ese modo? ¿Es esto un retroceso para la oposición? Y a la vez quisimos conocer también, en este caso de Boca del propio Rimoldi, ¿cuál es el plan de seguridad que tiene particularmente para la ciudad de Rosario? Esas fueron las dos consultas y, ¿te parece, Sergio, compartimos la respuesta? Ustedes saben que no nos tiembla la mano en el momento de hacer cambios y en las circunstancias de tener que hacerlos. Siempre lo que buscamos es mejorar, siempre lo que buscamos es encontrar las mejores respuestas y avanzar. Cada uno ha puesto lo mejor de sí, eso no lo ponemos en duda en absoluto y lo agradecemos, pero tiene que comenzar otra etapa, como les decía recién, una etapa que nos requiere a todos trabajando juntos, es un tema de todos los argentinos y en eso pedimos que no se la deje sola a la provincia, no se deje solo a Rosario, fundamentalmente por la magnitud de lo que tenemos que enfrentar y por la necesidad del acompañamiento en estos momentos. Nosotros, las políticas de seguridad que se venían llevando a cabo se continuarán de la misma manera como se estaban haciendo. En la policía y en la Fuerza Armada, nuestra Fuerza Armada Provincial, vamos a ordenar los mandos de la manera como corresponden y también vamos a reestructurar los cuadros para que en los lugares más ágidos, en los lugares donde verdaderamente tenemos ese problema de la falta de seguridad, estemos presentes a partir del tiempo que sea necesario en rapidez. O sea, trabajaremos a partir de ahora, de mañana, en reacomodar los cuadros para volver a poner la policía en la calle. Al gobernador, una si me permite y otra al ministro. Al gobernador, usted considera que apelar a un hombre que no proviene de la política, sino de la institución policial como ministro, es un retroceso para la democracia, es lo que están opinando muchos referentes de la oposición a esta hora, cuál es su opinión o su fundamentación. Y al ministro, ¿cuál es el plan que tiene para la ciudad de Rosario particularmente? No hace falta que abundemos sobre los hechos, pero los rosarinos esperan básicamente una respuesta como nuevo ministro. Perdón, ¿el plan? Para la ciudad de Rosario. Dos cosas. En primer lugar, la situación requiere de aportes. No me pongo a mirar si tienen pertenencia política de tal o de cual. Creo que amerita, en este momento, grandeza de todos. Tener conocimiento, tener experiencia, tener vínculo con la instancia política, no le falta al ministro. Y creo que ese equipo tiene que estar marcado fundamentalmente por trabajo. No sé, quizás sería bueno que sin prejuzgar los legisladores o quienes opinan de esta manera, contribuyan, ayudan, teneremos los mejores lineamientos para un trabajo común que lo que la gente espera. Quizás algunos tengan en mente, algunos personajes que le han hecho muy mal a la institución, de los cuales hay muchos presos, procesados, que quizás corrieron el eje hacia otro lado. Aquí estamos con una situación totalmente distinta. Y dos o tres cosas. Me parece que es bueno y es saludable la inquietud de ustedes de querer tener ya definiciones, acciones, conceptos, etcétera, etcétera. Lo que yo le he pedido al ministro y al equipo, pocas palabras y acción. Por eso le tendría que lo releven de esa situación, porque le he pedido pocas palabras y muchos hechos. Sergio, te quedaste con ganas de escuchar cuál era el plan de seguridad para Rosario. En realidad no es que se ditó mal la respuesta, sino que no hubo respuesta del ministro. Y no la hubo porque, como ustedes acaban de escuchar, el propio gobernador relevó al ministro de responder cuál es el plan para Rosario, porque según el mandatario, tiene menos palabras y más hechos. Lo que le escuchamos decir al gobernador a propósito de la decisión de llamar a alguien de la institución policial y no de la política, como ministro, en realidad es una decisión que defiende Omar Perotti, le pide a los legisladores que no prejuzguen y considera que, bueno, si hay una persona que puede hacer un aporte, ese aporte va a ser bienvenido más allá de la procedencia que tenga. Defende incluso la formación que siguió adquiriendo el nuevo ministro de Seguridad, incluso después de haber dejado la fuerza. Recordemos que, si bien es un hombre, Rivoldi, que proviene de la institución policial, la dejó, y por decisión propia, en el año 2008. Desde entonces empezó a desempeñar una serie de cargos, incluso muy vinculados y muy asociados a la política. Defendió Perotti la designación, le pidió a los legisladores que no prejuzguen, y nos pidió a nosotros que no le preguntemos tanto a Rivoldi. En definitiva es eso. Lo relevó de responder esa pregunta específica que tenía que ver con cuál era el plan de seguridad para la ciudad de Rosario. Pero hubo más preguntas. En este caso, en una suerte de ronda más improvisada, Sergio, porque se dijo mucho también que el detonante de esta renuncia, muy anunciada en muchos momentos, habían sido las pintadas que se evidenciaron, que se registraron ayer en varios edificios públicos allí en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿fue el detonante este? Se lo preguntamos también a Perotti, si te parece compartimos lo que decía. Las pintadas tienen su simbología y tienen su caracterización. Analizar esto, tomar una decisión por una pintada, creo que tenemos muchos edificios pintados de hace tiempo en muchos lugares. Cosa que no está bien y que no corresponde. Creo que el análisis de los últimos días nos llevó a una instancia de un agotamiento en la capacidad y en la fuerza de conducción que necesita la policía y en la reacción necesaria frente a los hechos que tuvimos particularmente en Rosario. Bueno, las pintadas evidentemente no están bien, es lo que dijo Perotti, pero claramente no fueron la causa principal del desplazamiento de Jorge Laña, sino más bien todos los crímenes que en este espacio, de hecho, se vienen narrando prácticamente a diario. Y yo te decía al comienzo, Sergio, les contaba que en realidad Laña no estuvo en la ceremonia, pero Laña apareció aquí en Casa de Gobierno e ingresó cuando el acto de asunción de su ahora sucesor ya había terminado, cuando ya no quedaban invitados en el Salón Blanco y cuando buena parte de la prensa ya se había retirado. Jorge Laña ingresó solo a la Casa de Gobierno, allí cruzó un par de declaraciones con algunos colegas que estaban también aquí, se definió como un soldado de la causa de Perotti. Dijo que fue él quien presentó la renuncia, que renuncia con altivez y que dio lo mejor de lo que podía dar precisamente para el cargo que acaba de desempeñar. Le deseó suerte a su sucesor y le pidió a la oposición que sumen para poder tener a través de un acuerdo político las leyes que a lo mejor durante su gestión no se pudieron sancionar. Ivana, muchísimas gracias por la crónica. Hasta luego. Estamos en contacto. Ivana Fuchs desde la ciudad de Santa Fe. Un par de consideraciones nada más. La salida del año, como dice nuestra compañera, obedece o tras una jornada donde estuvieron en el foco de la escena las pintadas. Seguramente, no ha sido el motivo, pero quizá, allá sea la gota que rebasó el vaso, en una salida consensuada, según ha querido mostrar el gobierno. Y hay una razón de la salida del año. Y la dijo el propio Perotti en el contacto con los medios esta mañana cuando, entre otros, preguntaba a nuestra compañera. Agotamiento en la capacidad de conducción de la fuerza. Nos quedamos con ganas de conocer el plan. Nos quedamos con ganas, no solamente quienes entrevistamos, sino el público, seguramente, de saber qué va a hacer el nuevo ministro de Seguridad para la seguridad en la ciudad de Rosario. Yo creo que debería haber si es que existe un plan para Rosario. Pero si no existe, por lo menos, la construcción al trabajo, que es lo que se necesita, 24 horas del día, 365 días del año para avanzar en un problema como es la seguridad en la provincia de Santa Fe. Tercer ministro, en tres años prácticamente de gestión, ¿cuántos jefes policiales han ido cambiando? Más allá del perfil político o no político que puede llegar a tener el nuevo ministro, que es un ex integrante de la fuerza, acá lo que se necesita es trabajo, es respuesta, es coordinación y es fundamentalmente la policía en la calle. Y si no tienen nada para decir, bueno, que digan, efectivamente, no tenemos nada para decir y lo único que vamos a hacer es trabajo. pero hagan algo porque, insisto, con un cambio de nombre no vamos a solucionar nada, pero fundamentalmente que si realmente les preocupa el tema de la seguridad, que hagan algo. Es poco o no, es demasiado frente a las actuales circunstancias. Juan Pedro Ana. Gracias, Sergio. ¿Hay deportes también en el de 12 a 14? Lo presentamos a Luis con Blotting. Oportunidad Única Cielo Razo Blotting un combo. Un combo.